Ruletilla, ruletilla, sí, sí, for sure Pichado un tof, tío Match up regulero, la verdad ¿Qué consejo al Puyo? ¿Se ha que le dar duro el gym? Sé que lo estás diciendo para reírte de él Porque está gordito y demás, pero El Puddy ha hecho muchísimo rugby Más que nada porque lo conozco hace 10 años Ha hecho muchísimo rugby Es súper fuerte Y además Lleva desde que Y además lleva desde que Desde que empezamos a jugar juntos otra vez Yendo al gimnasio, así que ¡Puta! ¡Ay! Pensaba que lo mataba, tío Del... Del... Del 2 Estoy imbécil, tío Tenía la habilidad antes muy buena El oro Qué mal, qué mal No me gusta nada Este tradeo ¿Cómo haces eso? Solo funciona si estás suscrito, Steven Es un hack que he implementado para mis subs Tienes que linkear tu cuenta de Twitch Con la de... Con la de... Con la de Smite Y si detestas que estás suscrito Te... Lo puedes usar Asesinaste un enemigo ¡Uf! ¡Uf! ¡Oh! ¡Pela la gilete! ¡Rarete, no! ¡Joder! Voy a invadirte, picha Lo que no está escrito Joder, se ha quedado una vida Se me ha olvidado que el Toad quita más Según los hits, ¿no? A ver si me ayuda mi combat A ver si me ayuda mi combat Oye, con eso estaba en maná, ¿no? ¡Como la puta! A ver si lo mato ahora Yo parecía un imbécil, tío Con el Red y demás, ¿eh? ¡Para puta tela, tío! Estaba esperando a que tirara el 1 El palo estaba haciendo bien Cargando la ulti, ¿eh? Y me estaba tocando los cojones, tío ¡Joder! Con Divina ya, tío Es que yo me quedo calvo, tío ¡Que hagas algo! ¡Joder, tío! Tío, qué susto, cabrón Es que usted había venido el Toad Y no estaba escuchando Que estaba cargando la ulti, tío Muchas gracias con Departula Pero por eso es un delegado, tío ¡Ay, qué puto susto, tío! ¡Márate la nueva! Esa nueva alerta es de hace un par de días Sí, o de cuatro meses ¡Vaya puto follazo, hermano! ¡Joder! No lo puedo invadir, tío F6, no Yo soy el Toad Y no lo doy F6 ni, loco No pierdes este matchup Nunca el Toad Este One Use también es Season Si con Season te refieres a Split Bueno He visto mejores One Use, la verdad Ay, ¿por qué me estoy haciendo el Uno, tío? Es que no puede tirar esos dashes sin defensa Inshel O sea, es que te follo Te follo, te follo Me dicen que a mí el cuculito está muy sexy La verdad Creo que tendrían que haberle quitado menos, quizás O sea, más, perdón Esperamos, se va a jugar, por sure Veinte segundos se nota Tenía que haber quitado veinte segundos en todos los rangos ¡Suscríbete! 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 ¿Qué le hicieron? Le han bajado 20 segundos Le culan a la ulti Por fin me han hecho caso, tío Era un puto cambio No, a la ulti transformada no, a la otra Y el 2 también tiene un poquillo mejor Así que ahora será bastante rentable Hacerse el mystical ¿Quién sabe? ¿Qué edad tiene? No quiero ni decirlo, tío No quiero ni decirlo Voy a echarme esta partida Estoy un poco aburrido de las duels Hoy Voy a echarme esta partida Y... Y metemos arenitas ya de una ¿Vale, señores? Es que hoy me he dado contra una Freya He jugado una kill Le han follado el culo, tío Y luego he echado una partida de 10 minutos Y se me han dado F6 He jugado una kill ¿Qué tal? Elijime otra vez en medio ¿Cómo has quedado con el Evo? La verdad que le podría haber de F6 ¿Eh, bicha? En vez de escribirme y tal Podría haber de F6 Bueno Pues partida Partida semifácil La verdad me esperaba que fuera a costar un poquillo más No sé si ya me ha tocado jugar con tal mano este Pero vamos ¿Cómo vamos? Diamante 1 Perfecto ¿Cómo vamos? Yo